El espacio es de arte textil y son cuatro los talleres que brindamos acá en la escuela. Dos que son acá en la escuela, en nuestro edificio, y después tenemos otros dos talleres en los kilómetros para dar también una propuesta de la disciplina textil en el oeste, que siempre es el lugar que queda ahí relegado para la llegada de este tipo de espacios. Bueno, acá en la escuela tenemos los días miércoles, hacemos un taller de fibras con la profe Sandra del Valle, que es también la profe de Telar Mapuche. Estamos juntas haciendo un taller de fibras naturales, en donde trabajamos por el momento fibra animal. Este taller se lleva a cabo gracias a INTA, que nos provee la materia prima, hilamos en uso, hacemos fieltro y ahora estamos en la segunda etapa del año, que vamos a hacer la tejeduría con los hilados y tinción. Hay tintas naturales. Después, hoy a la tarde, tenemos miércoles a las 2 de la tarde, tenemos el taller de producción de obra. Y después en los kilómetros tenemos un taller de joyería textil en la biblioteca Puerto Moreno. Y en el kilómetro 13 tenemos un taller los días martes de técnicas textiles, en donde vemos exclusivamente técnicas textiles. ¿Hay que tener alguna experiencia? ¿Se puede venir, digamos, no teniendo ninguna experiencia solamente por inquietud? Mirá, yo siempre pienso que todo el saber se construye. Sí, en el taller de los miércoles que hacemos producción de obra, preferentemente con alguna técnica, más allá de que después acá se termine incorporando alguna nueva técnica, pero está bueno también tener algún acercamiento porque no enseñamos técnica. Entonces, digamos, se trabaja más dentro de lo que es el concepto de obra, por eso es un taller de producción de obra y en ese sentido, bueno, tienen que asistir personas que tengan o por lo menos algún interés en introducirse de manera independiente en alguna obra, en algún, perdón, en alguna técnica. Bien, ¿los horarios? Bueno, invitamos los lunes, tenemos el taller de joyería textil en el kilómetro 10 a las 17.30, los días martes tenemos el taller de técnicas textiles en el kilómetro 13 a las 18 horas, y los miércoles, 10 y media, arrancamos con el taller de fibras con la profesandra, y a las 14 arrancamos con el taller de producción de obra. Me imagino que con cupos limitados, pero todavía se pueden acercar. Sí, hemos abierto reinscripción para el taller del kilómetro 13 de técnicas textiles, y bueno, sí, siempre es con inscripción previa para asistir a los talleres, sí, y con cupos limitados.